Repárense mujeres que viene su varón Volví de nuevo vieja Sábado 16 de abril Viene el varón de la bachata Para el tronco carwash de Mao Saca la tuya pesadilla Porque si no, otra te la saca Llévala temprano porque las damas Entran gratis a ti Quiero que tu seas mi princesa Sábado 16 de abril Ya tu sabes donde es el meneo En el tronco carwash de Mao Viene, 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 viene El varón de la bachata Sé que mi amor no te va Y no quiero forzar